Casi 9.000 empleos de la industria del Globo se encuentran en riesgo ante las nuevas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México, que está basada en información errónea de este producto amigable con el medio ambiente. Así lo aseguró Francisco Santa María, miembro y vocero de Globo responsable, al referirse a las modificaciones del artículo 21 de esa ley, que entrará en vigor a partir del 1 de enero próximo y prohíbe la comercialización, entrega y o distribución de bolsas de plástico. Si bien los establecimientos podrán ser multados hasta con 168.000 pesos, la iniciativa capitalina hará lo mismo con artículos de plástico de un solo uso, como cubiertos, popotes, vasos, tapaderas, globos y otros, en 2021. Solo la producción de globos metalizados fue de 1.359 toneladas durante ese año, lo que significó 0.01% del consumo en México. Dejó en claro que deberían quedar fuera como la contempló la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso Capitalino. El globo es reciclable y reutilizable porque tiene como materia prima el látex, un material de origen natural obtenido del caucho y de ahí es extraída su salvia o pulpa de manera sustentable, explicó. Se estima que este sector genera ventas anuales por 1.600 millones de pesos y exporta lo equivalente a 2.100 millones de pesos a diferentes países del mundo. También da empleo directo a 8.759 personas y cuenta con al menos 28.000 distribuidores especializados y minoristas.